Hola mi gente linda, espero que estén súper bien. Bueno, hoy es domingo y hoy voy para un brunch con mi mamá porque ese lugar donde voy es nuevo, abrieron esta semana, así que vamos a ver qué tal. Se llama Dulce Capricho, así que ustedes me van a acompañar a ver cuál es la primera impresión de Dulce Capricho. Este es bien parisino, así que me puse un traje, déjame ver si yo lo puedo hacer porque es que tengo cámara nueva. Y ahí, ese es el traje mío y aquí ya, ok, ok. Ya estamos entendiéndonos, tengo cámara nueva para hacer vlog más consecutivamente, así que estamos entendiéndonos, ok. Así que allá vamos, suscríbete, dale like, dale share, me encanta que me estén escribiendo, me encanta poder, ¿verdad?, celebrar sus mensajes y me emociona muchísimo. Y aquí vamos con otro vlog para ustedes, así que no se lo pueden perder, así que suscríbete, dale like, dale like, dale share y coméntame, por favor, porque eso nos ayuda a que más personas puedan ver nuestro contenido. Así que allá nos vemos, vamos para Dulce Capricho, vamos a buscar a mami y luego vamos para allá. Mami, estás en Dulce Capricho, ¿te gustó el lugar cuando llegaste? Me encanta, me encanta. Y llegaste combinando con el lugar. Está bello, está bello. Está bello, ¿verdad? Ahí sí. Vamos a verlo. Tú sabes que separaste un poco, aquí fuimos, que no me dio que busquen los tapones. A Lala, no, pero Lala tiene otro concepto diferente, pero... No, no, diferente, sí, pero si quiero decir el ambiente, aunque aquí eres más chiquito, yo creo, me gusta más peor. Está espectacular. No, está bello, es bello. ¿Y cómo te atendieron cuando llegaste? Ay, me conocieron desde hace años. Aquí estoy yo, entonces... Miren qué bello el mueble. Ok. 116. y 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 yo estoy bien feliz porque miren aquí yo me encontré aquí miren que yo me encontré aquí hola que pronto sale el podcast que yo grabé con andrea emocionante y si yo lo planifico de andrea vámonos de bronch no pasa y miren y la salud salud y aquí tengo ir a ir a tienen que ir a su restaurante y su restaurante lleras gastrobar lleras gastrobar en guaynabo ustedes tienen que ir yo voy a ir lo voy a reportar todo para que ustedes también aprendan y mira seducen ahí así que i'm so happy y tu mami te gustó me encantó te encantó comiste un omelette mira pero lleno porque todo todo ah pues muy bien espectacular dile adiós mami y estaba contando de los zapatos cuantos zapatos tenía como cien pares y cuál era el favorito mía el 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 pero así encontrar una foto de esas verdad yo creo que lo tengo Mariano yo tengo 2 cajas de ¿Te encantó? Siempre me ha gustado. Ahora mismo tengo como menos. Como doscientos. No sé ni dónde los tiene. Ay, estoy loca por votar. ¿Por qué? Porque ya no caben. Se muere, se muere. No es que estoy diciendo los bonitos. ¿Cómo los vas a votar? Regánalo. Pero es que los trato de regalar. Nadie es diez. Todo el mundo es siete, ocho. No puedo. Entonces, lo he regalado así para que se opriben y los que mandan en la iglesia y eso. Pero cada vez se acumula. Cuando ya estás feliz, se suelta. Es que yo estoy feliz siempre. Sí, pero que cuando tú estás feliz, tranquila y cómoda, pues tú te sueltas. Sí, ¿verdad? Con cerotillas y sin chorreos me solté. Y caminé. Y aquí llegamos. Catalina. Mira tu cuerpo. Bueno, aquí estoy. Ay, está rico, Catalina. Catalina está rico. Miren a Lua con su túnica. Oh, my gosh. Catalina. Catalina. ¿Te gusta? ¡Huepa! Voy, Catalina, voy. ¡Siegue! 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 Vamos de camino a Mayagüez. Vamos para el área oeste Pensamos quedarnos allá Así que Ustedes me van a acompañar en esta travesía Que nos vamos Y aquí voy con la patrona Mami Hola Mira mami está en tendencia Con un vestido de tono de tendencia Gafas y todo Y nos vamos para Mayagüez Que espérate Mayagüez mami Ahí estoy lo que voy a poner a Mayagüez Vamos a ver a Mayagüez Vamos a ver a mi tía Mi tía Y me encanta ir a mi pueblo Y vas a ver a Alexa Andale Voy a ver a mi papá O sea O sea Mami está contenta Entonces También por ahí está Loki Y por allá atrás está mi hija Así que nos vamos todas Nos vamos todas Para allá Así que Ustedes ya Mismo Aquí van cuatro mujeres Verán Así que vamos Estas cuatro chicas Nos vamos para Mayagüez Yo quiero que me comenten Me dejes cualquier Comentario Si has ido a Mayagüez Si te gusta Si no eres Si no eres de Puerto Rico Que otro pueblo te gustaría que ellos visitaran Que lo visitamos Y vamos para allá Y comemos rico Y hacemos lo que sea Hoy el plan es Ir a Mayagüez Estar un rato en Mayagüez Y luego Pues quedarnos cerca En el ario este Así que Ya ustedes van a ver Y espero que me guste Espero que Lua se porte bien Espero que todo esté bien Y ya vemos A ver Cómo surge Nuestro Fin de semana largo Así que Ya veremos Así que Los veo Chau 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 A ver Estamos a Guadillas Y vamos a Guadillas Uh allá vamos para Guadillas No estamos llegando Está bien Ya mismo llenamos, ¿ok? Entonces, ¿sabes qué? Llegamos a Mayagüete, súper contenta porque me tardé dos horas. Y aquí vamos, ahora lo primero que voy a hacer en la parada es ver a mi papá, que lo cité ahí cerquita, y ahí lo van a conocer, y luego voy para donde mi hermana, así que esta tarde promete porque voy a estar familiar, así que lo que pueda publicar por acá, pues lo hacemos para que ustedes conozcan a mi gente, y aquí vamos, yo voy para mi cuarto. Bueno, eso sí, en algún momento de este día, ya sea hoy o mañana, o yo no sé cuándo, pero me tengo que comer un helado de maíz. En algún momento me lo tengo que comer porque, aunque no sea de dieta, pero va a ser la única azúcar que voy a comer, pero tengo que hacerlo porque llegué aquí. Y aquí es famoso. Y esto es famoso aquí, así que aquí vamos. Y es la plaza de Recreo de San. ¡Qué bueno! Papi, hola, saluda a mi gente, papi, que no te han visto nunca por aquí, salúdalo. Salúdalo a todo el mundo. Dile cuántos años tú tienes, papi, tú estás como coco. Tengo 82. Tengo 82 y el día noche buena cumplo 83. Estoy a la ley de cinco meses. ¡Wow! ¿Verdad? Cinco meses por 83. Hola, así es. ¿Te gustó que vinieras? Sí, me encantó. ¿Y te traje la sorpresita? Sí, también. Las perras, las perras y tú. Las perras y tú. Mira, 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 mira. Me gusta que la familia esté bien. ¿Te gusta que la familia esté bien? Me gusta que la familia esté súper bien. Papi, ¿por qué no me visitas en San Juan? Un día de esto, ¿tú sabes qué? Eso decía mi abuelo y nunca fue. Se murió de ese abuelo. Yo te voy a decir una cosa. Es que ya no le interesa visitar. No, 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 no me interesa, no. Allá, igual está. Viven a mi abuelo. Me dice, papi, ¿a qué cuarto que está allí? Pues que se quede solo porque yo no voy a ir. Pero te quedes con mamí. No te vas de la casa. No, es que yo ya me acostumbré a casa y es casa, casa, casa. Lo que yo no creía porque mi papi... Primera parada, paramos en mesones. Y entonces, aquí está la nena. Se muerto bien, me estoy tomando un cafecito. Estoy con mamí, estoy con papi. Y aquí ya tú sabes. Estamos acá, ya en Mayagüez, estoy cheliz. Estoy tranquila. Y... Pues ya tú sabes. Viendo a estos dos hablando de los temas que solo a papi le encantan. De antes. De todos los que he enterrado. Así es. Como mil. ¿Como mil? Mil, como mil llevo. Dios mío, señor. Desde que antes, desde que se enfermaban, estaban graves. Todo y después lo llevaron a enterrar. Adelante. 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 Bueno, mis amores, y aquí dando una bolsita por Mayagüez, ya he salido de la mis hermana, de mi papá, y entonces, miren, yo tenía que probar esto, y aquí estoy pasando por esta calle, que esta calle, ay, yo estoy viendo aquí pizzerías y cosas aquí que yo nunca había visto, pero en este lugar que está aquí, en este preciso lugar que está aquí, esto, guau, que bello, lo están poniendo hermoso, esto, yo lo hubiese comprado para mí, esto sería mi casa ideal, mira el piso, el piso lo dejaron igual, guau, que bello por dentro, ahí ponían la casita y la decoraban, una casita de muñeca, que tenía una niña que vivía ahí, algo que ponían ahí, mira que bello eso, Dios mío, miren esa casa, esa casa yo venía siempre en todas las navidades y yo pedía, ver la casa, esa era gran mi sueño, de la casita que yo hablo siempre, en mi video de cuando compré la casa, es de esa casa, entonces, ahora ustedes van a ver, por aquí, este es el pueblo de Mayagüe, este es mi pueblo, pero está un poco apagado últimamente, esta no sé, qué le pasa, este, mira, ahí es, aló, entonces, ahí voy a llegar, al frente, al frente, al frente, al frente, a lo que era mi escuela, eh, superior, que mi escuela superior, es, aquella azul que ven al final, eso es, yo caminaba todo esto, y yo fíjate, en algún, mira, ese es la estrella, ese era el periódico, la estrella, ahí, por aquí yo caminaba, y no descarto algún día comprar una propiedad antigua de aquí de Mayagüez, eso es algo que a mí me fascinaría hacer, ver, como una casa como esa, a mí me encantaría comprar una casa antigua así, y decorarla sumamente antigua, una cosa espectacular, mira, ahí era, por aquí era siempre viva, era ahí, aquí, para lo de las telas, y aquí, siempre por aquí cogíamos, este, mira, caminábamos por aquí, miren estas casas, los arcos de las casas, la arquitectura de las casas, miren esto, miren las arquitecturas de estas casas, qué cosa más hermosa, miren, esta es mi escuela, sí, me la enseñan ahora, estoy enseñándole aquí a ellos, esta es la escuela Hostos, esta era, de verdad, esta era la escuela Hostos, esta calle estaba, yo no sé cuesta calle está cerrada, la están construyendo, pero esta calle se bajaba por aquí, pero está, aquí yo estudié mi escuela superior, y mami también, y creo que mis hermanas también, y entonces la escuela que colinda con esta, la gris que está por allá, este, es la intermedia, que era la escuela Barreto, que yo no sé si se llama ahora así, pero por ahí era, este, es mi escuela, entonces, yo estudié en la Barreto, y la Barreto por la que yo estudié, y aquí fue la que yo estudié, la escuela Hostos, y entonces acá, eso que está ahí es el correo, como el correo general de Mayagüez, y esto que está aquí, wow, esto que está aquí, es la farmacia Cundo Romira, está igualita, igualita que todos los años, desde yo creo que desde que tú eras joven también, ¿verdad? color verde y todo, Cundo Romira. Y tú estás de primera carta que era la nena, compramos ahí. Sí, entonces, esa escuela que ven ahí, ven ahí, amarilla y verde, así mismo era cuando yo estaba ahí estudiando, y ahora me están derrumbando, me están remodelando, no sé. Pero ahí es David Jefaragos, y esa es, este, era mi escuela elemental, o sea que esta fue, imagínense, 12 años de mi vida o 15 años de mi vida en esta región, ven aquí, aquí yo hacía todo, esta era la cañecita donde me dejaban, porque a mí me dejaban en la escuela, aquí, a mí me dejaban, mira, esta era la tiendita, la tiendita de escuela escolar era aquí, y esta era, aquí me dejaban, ¿verdad? ¿verdad, marido? Muchas veces, y me recogían aquí. Guau, qué historias, ahí, y ahí, 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 sí, ahí sí, y todo, pero mi escuela elemental fue aquí, guau, qué recuerdo, brutal, espectacular. Ahí, entonces yo caminaba a pie, toda esta callecita, y entonces yo caminaba a pie cuando yo tenía ya como, después de tercer grado, yo creo que como cuarto, quinto, por ahí, este, y entonces está en la Mendes Vigo, y en la Mendes Vigo, ese negocio que está ahí, déjame ver si ustedes lo pueden ver, este negocio que ustedes ven aquí, esa era la pizzería Martin Pizza, que ahora pues no sé qué es, pero ese lugar era Martin Pizza, yo cruzaba hasta aquí, a mí me venía a buscar ahí, y entonces, miren esa casa, qué bella que sea, miren esa, yo no descarto que algún día, poderme comprar una casa esa, Marité, Marité, ahí, lo de las flores, y las decoraciones de boda, eso siempre ha estado ahí, miren esa casota, de quién son esas casas que no tienen propiedad, que como que se abandonan, miren, de quién son, miren esa casa, miren esa casa, miren esa casa, que me pueden decir esa casa, aquí, 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 para donde, ahí a la WMCA, y acá hay la WMCA, y que yo estudié cuando era bebé, y era Fernández, Fernández, mira, esto que está aquí, es la WMCA, era, la WMCA, el Salvation Army, pero era la WMCA, y ahí yo estudié a mis tres años, y me llevaban a coger el clóset de natación, y toda esa pendeja, que a mí no me gustaba, pero esa fue mi escuela de nursery, ¿verdad? Es como un nursery, antes de pre-kinder, pero pre-kinder no lo cogí ahí, pre-kinder lo cogí por allá, por abajo, por el seco, por allá, como por la playa, esto era una funeraria, y ahora es un restaurante, se llama Z-Bar, mira, mira, era la funeraria Fernández, y ahora es, yo no como ahí ni loca, son todos los muertos que pasaron por ahí, ok, y una gasolinera, ¿dónde hay gasolinera? voy a tener que venir a mi pueblo ahorita, después de esta semana, para recorrer por allá, abajo por el seco y todo, recorrer allá, el domingo, que no pongo temprano, yo trabajé en Mood, y estaba por allá abajo, y eso voy a hacer, allá voy a echar cari, ajá, entonces este el viaducto, ahí es el Darlington, ¿el Darlington? ajá, y aquí es el, ¿cómo se llama esto? el Town Center, que este Town Center fue donde yo vi Titanic, ok, yo vi Titanic en ese de, esto es la primera fila en el cine, me acuerdo en el 97, creo que fue que salió Titanic, y ahí, y ahí esto, mira, no, la India está para atrás, la India está al lado, pues sí, pero no es el Town, es al lado, ah, no, al lado, pues es la esquina, a la misma esquina, porque está para la India, este, y ahí, esta es la escuela vocacional, y ahí era, el Taste, donde está Church, es el Tasty Free, y aquí está el Colegio de Mayagüez, que tantas veces vine a pie, desde aquella escuela que ustedes estaban viendo, escuela superior, pues caminaba yo para el colegio, ahí, y aquí es que tiran las fotos, de todas las bodas, y todo eso, así que este es un pequeño recorrido, de los sitios que más yo he frecuentado, en Mayagüez, esa es la pista, ahí era, esa pista del colegio, yo lo hacía ejercicio a veces, a veces, y, era donde, se ejercitaban mucho, y verdad, y usábamos mucho, cuando yo estaba, en el campamento, en el campamento de verano, de, el colegio que yo fui a casa, así que, un poco de recorrido de Mayagüez, y de esta estadía, así que, aquí estamos, vamos a ver, qué nos preparamos, Lua, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿te gustó grande, hermanita? que sí, que bueno, y aquí vamos, de camino, al rincón, así que esta es la casa, esta es la 115, así por aquí, sale mucho mango, vamos allá, necesitamos descansar un ratito, así, y, y, aquí, 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 y, Y ya está. Bueno, hoy es la mañana siguiente de la noche que me quedé aquí. Tengo que decirles que aunque todo es tan brutal, esta vez está aquí. No se siente como que tranquila. Y no me dejo dormir. Se me hace ese minero de la mañana. Y estoy en la mitad. ¿Por qué no he dormido? Porque ya está tranquila, porque cantan los gallos, suena otro perro, está escuchando las olas del mar. Es como, no se siente cómoda en su hábitat. Pero esperamos que esta noche sea mejor. Me imagino que tendré que dormir ahorita un ratito más porque, bueno, no he dormido nada. Solamente estaba recostada en la cama, pero no dormí. Así que, ese es mi día. Les cuento un poco. Este... Ok, ahora sí. Bueno. Vamos a ir. Bueno, con el último clip. Miren, si lo podemos ver, vamos a ver si ya se logra. Ahora ven, ¿verdad? A ver si ya se logra. Es mi bandita de video, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Bueno, les cuento, esta es una noche difícil. Pero lo que yo les voy a enseñar ahora es por qué ustedes creen, porque esto es bien bello. Así que, ya mismo, empezará el desfile de outfits, de verano, de traje de baño y todo lo que, obviamente, tenemos que darlo luego. Pero, estoy haciendo un poquito de café, ya no lavé la boca, no sé, un poquito de suero. Y, aquí tengo, miren lo que tengo aquí, miren lo que tengo aquí. Estas gafas son las Ray-Ban que le tenía que cargar ayer, pero tengo que hacer un par de cosas para que puedan funcionar. Bien, bien, así fue toda la noche. Y, yo pensaba que tenían color, pero es como si fueran los pehuelos. Yo la quería con un tipo de gafas, pero tú la presionas aquí y ahí está grabando. Ok. Y se escucha todo. Oh my God, se escucha espectacular. O sea, que puedes coger las llamadas, puedes ver tus mensajes, escuchar tus mensajes, puedes tomar una foto y todo eso. Por eso, lo vamos a hacer ahorita con las gafas Ray-Ban de meta. O sea, son estas. Y, como aquí. Les dejo las enlaces acá abajo para que ustedes puedan conseguir. No sé si yo. No sé cómo es, tengo que practicar para saber cómo es. Pero es el cover, es su cargador. O sea, el cover tiene algo aquí. No se lo pueden ver. Que es su cargador. Bueno, mis amores, sigamos en esta travesía acá. Vengan conmigo. Ok, ustedes entienden, ustedes entienden esta belleza. Ustedes entienden por qué escogí quedarme aquí. Esto fue muy hermoso. Muy hermoso. Ahorita vamos para allá. Muy hermoso, platos. Esto tiene todo. Un plato de café. Yo traje bastantes cosas. Así que, así que. Va a ser una maquina de hielo por mí. Traje el vino. Miren. Ok. Traje café. Ok. Esto está muy bello. Déjate. Te gusta la plaza ya? Te gusta? La plaza, qué linda. Déjame, mami. Déjame, mami. Te gusta. Te gusta. Te gusta. No me dejas, te duermen, ¿ oyte? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una, dos, yyyyyyy! Miren esto. Aquí llegó mi hermana. Miren esta belleza. Ok. Esta es una belleza. Esta es la propiedad. Ahí está la arena. ¡Yyyyy! Y en esta playita privada, puse a Luba por primera vez en la playa porque nunca había estado cerca del agua en la playa, pero miren esta belleza. Y allá hay como un río. Entonces, aquí es la playa. Miren esto, mis amores. Mañana creo que voy a salir de la mañana. Ahí sentadita. Me voy a mirar una sillita de playa. Me voy a sentar ahí. Y ahí vamos. Espectacular. Bueno, y aquí estoy yo. Este es mi plaje de baño de hoy. Azul. Pero me he puesto el negro, el rosa, y tengo varios que les voy a dejar todos los enlaces aquí abajo en la cajita de descripción. Un cuento. Yo estaba visitando a mi familia y decidí quedarme unos días por acá, por el área norte, por el área, perdón, el área oeste. Y decidí que era momento de cogerme unos días. y de repente pensé, no, si hoy es jueves, mañana es viernes. Eso decía yo, ¿verdad? Mañana es viernes. Yo no tengo que trabajar ahora. Mañana, sábado y domingo. Voy a estar en mi casa trabajando y haciendo cosas y todo eso. Y yo dije, no, 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 no. Vamos a paralizar todo esto. Yo necesito coger unos días. Necesito recargarnos. He ido a la playa. No, eh... Tú sabes. Pues todo esto a... Ya ustedes saben cómo soy. Entonces, decidí que era momento de venir y cogerme unos días. y empecé a buscar a ver qué hay. Y cuando busqué, encontré esta belleza. Esta belleza. Ok. Ok. Encontré esta belleza. Y yo pensaba que no era real. Yo pensaba que no era real. Que esto que estaba... Yo estaba encontrando no era real. El weekend del 25 de julio, disponible con playa privada. Eh... No. No... No podía creer que era verdad. Y entonces yo dije, ¿Por qué voy a decir que no? Lo voy a rentar ahora mismo. Y así fue que llegó esto a mi vida. Eh... Y estoy con mami. Y entonces, quería que también fuera rápido el acceso para ella. No hoteles ni nada de eso que es tan difícil. Y... Gracias a Dios lo pudimos conseguir. Así que mi outfit de hoy va a ser todo el día 3 de baño. Todo el día 3 de baño mañana. Yo no... Yo no voy a hacer otra ropa que no se traje de baño. Me quemaré. Pero pues no importa. Eso sí lo que hay. Este... Y... Hace tiempo que no me daba un gusto así. Así que... Y qué mejor que pasarlo con mi familia. Y miren quién está aquí. Loco. La San Juanera. La San Juanera. Va a decirte porque vamos a hablar de tu llegada a San Juan. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Te gustó que de repente llegara esto a nuestras vidas? Y que llegara este... Sí. Este fue mi sueño. ¿Verdad? Qué rico. Que la estamos pasando divino. Está pasando súper bien. Eh... Mira y... Qué vida. Esto es vida. Esto es vida. Hay que disfrutar de los momentos. Hay que disfrutar de los momentos. Hay que soñar y que dan sueño. Y seguir soñando. Eso es así. Yo estoy bien feliz porque una de las cosas que celebramos este weekend... Es que la... Es que la... Es que esta señorita que está aquí a mi lado. Que además se ve un golpe ahorita horrible. Horrible. Que lo voy a acompañarle. Ay, qué horrible, horrible, horrible. Lo que me pasó fue horrible. Este... Esta señorita... No. Eso no va a opacar la felicidad que tenemos. Porque ella se muda el próximo domingo en dos días. O sea, ustedes lo van a ver después. Pero... Ya con ustedes lo vean. Ya... Ella es San Juanera. Eh... Porque se muda a San Juan. Eh... Ha vivido toda su vida en Mayagüe. Toda su vida. Igual que yo cuando viví. Yo viví menos porque yo viví hasta los 18. Pero... Ya ha vivido toda su vida en Mayagüe desde que nació. Este... Y... Pero ya su sed está allá. Ella es la mamá de su sed. Está allá. La abuela de Catalina. Y... Yo creo que... Entonces mi sobrino también vive en San Juan. Que es otro... Otro hijo. Este... Así que solamente le queda uno. Que está con ella. Que va a estar con ella. Y entonces decidió. ¿Por qué me tengo que seguir a San Juan? Si tengo que ir en Mayagüe. Si todo el tiempo tengo que bajar a San Juan para disfrutar. Y... Y entonces... Y entonces... No. Pues... Ya va bien a San Juan. Se le aprobaron todo. Ya tiene su apartamento. Ya limpio. Maldi cuenta. No tiene ese proceso. Ahí fue. Una cosa. Que todos los días que iba a la cita. No lo podía creer. Y me emocioné cuando me lo aprobaron. Yo lloré. No saben cómo he llorado. Y ustedes no saben cómo. Yo no dormía pensando en llegar a este gran día. Y yo realmente me tiraron esa llave. Yo no lo podía creer. Ya sufrí porque lo dejé solito. Yo fui a limpiarlo. Y la dejé solita. A partir de hasta el domingo. Que es la primera noche. Se cumplió. 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 Que ya usted la llamaron para impresión. No creer que ya la llamaron para darle la llave. Porque a veces te tardan en dar llave. No me dieron. Lo que está para uno. Está para uno. Eso yo siempre lo he dicho. Eso es cuando Dios está ahí. Dios está ahí. Y abre puertas. Y eso es lo que es. Y para bien sea. Esta que está aquí. Es mi cómplice. Y es para que para bien sea. Vamos a poner este apartamento espectacular. Ya estamos viendo las ideas que vamos a hacer. Esta, esta, esta. Me dice tantas cosas. Ya me dijo noche algo. Mira yo le dije. Aquí esta casa. Tiene unas luces. Estas son las luces de cocina. Estas van. Vamos a comprarlas. Vamos a comprarlas. Así que el proceso. Cuando esté terminada. Decoradita y todo. Se la vamos a enseñar. Para que ustedes vean. La belleza porque Margie. De verdad. Y eso tiene un gusto exquisito. Y la decoración. Además. Es una cosa espectacular. Su casa de ahora. Está bellísima. Me gusta siempre todo eso. Y entonces. Y por ahí. Déjame verles. La está. Si está aquí. No está aquí. Lo estoy viendo. Mami. Saluda la cámara. Saluda mami. No mami. Está aquí mami. Lo estamos velando mi amor. Y tu mami se preocupa por todo. Está bien. Mami está asustada. Porque tenemos aquí a un pequeñito. Mi hermana acogida. Que es como hijo de nosotras. Lo amamos. Y está aquí. Lo amamos. Y mami se preocupa por él. Y salió ahora regañarnos. Pero bien fuertemente. Que se va a caer. Que se va a caer. Ustedes no. Ustedes están hablando ahí. Y él está ahí. Y yo lo estoy velando. Y él está aquí. Y él está ahí. Leito. 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 Aquí está otra señorita. Otra. Que no nos deja a mi pie en mi piso. No nos deja. No nos deja por aquí. Entonces. Entonces. Pues entonces. Esa. Esa casa. Pues ha sido. De bendición. Estamos emocionados. Su sed está. Su sed está. Remata. Ay. Catalina. Ella no sabe. Pero. Catalina. Ya fue la primera que visitó. Que me visitó. Lloró. No se quería ir. No se quería ir. Ay. Qué emoción. Así que. Ustedes pues. Son parte de este también proceso. Marty siempre está ahí ayudándome y apoyándome. Así que. También la vamos a apoyar a ella. Y a buscarle todas esas cosas bellas para la casa. Yo le dije mira. Vamos a llegar al apartamento el próximo jueves. Y vamos a buscar. Y tú vas compra allí todo lo que te necesites. Mira cómo es esta mujer. Te lo lleva. Vete al apartamento y coge todo lo que tú quieres. Te lo lleva. Todo lo que tú quieres te lo lleva. Porque imagínate. Hay que poner eso bello. No. Cógela. Yo lo tengo. No coges eso que está nuevo. Mi amor. Mi amor. Lo material. Todo se va. Y es como que. Lo más importante. Esto que nosotros estamos viviendo hoy. Eh. Estos momentos. Los momentos. Porque lo demás. Todo se va. Todo se va. Nosotros no vamos a llevar nada. Y no nos vamos a llevar nada. Solamente disfrutamos los momentos de crearlos. De hacerlo. Eh. Yo me vivo todas las cosas que hago en la casa. Y pues Margie es igual. Así que. Por eso Margie es igual con las decoraciones y todo eso. Así que. Ustedes lo van a ver. Y. Yo se los voy a enseñar. Ya que yo termine todo. Cuéntanos en los comentarios. Si tú también eres así como nosotras. Que somos apasionadas con las cosas de la casa. Eh. Yo quiero tener. Mira. Disculpa. Yo quiero tener el apartamento a veces que. Mi hija me regaña. Porque me paso con la escoba y el mago me dice. Venteleito. Mami tú quieres la casa como si quieres vivir a nadie. Que soy así. Venteleito. Parece una loca. Comen. Yo frego. Sí. Me paso limpiando. Yo no quiero que se sientan mal. Pero es que soy así. Bueno. Yo cocine hoy. ¿Qué cocine? Divino. Unos hamburgers. Divino. Homemade. 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 Con lechuga envuelto. Divino. Se le hice a mami con pan. Y le dejé ahí a Javier. Este. Pero. El de nosotros con lechuga. Divino. Pero divino. Lua. Cuidado. Bueno pues. Nada. Aquí les contaremos. Vamos a seguir en la piscinita. Vamos a seguir disfrutando. Y todo eso. Mira Lua. Lua cogió. Se resolvió. Sacó la bola del agua bastante. Ya puede meterse. Oh my god. Ya está volcando la bola en el agua. Oh my god. Ya mismo va a aprender a meterse. El agua ha vuelto el agua. No quiere el agua. Pero hoy por primera vez sintió la arena. Y estoy emocionada. Porque le encantó. Le encantó. Así que. Nada. Sigan viendo este vlog. De. Todo lo que vivimos en este weekend. De. Este weekend de que es? El 25 de julio. El 25 de julio. De este weekend. Y que apareció este hermoso hogar. Que está. Demasiado. De hermoso. Demasiado bello. Miren eso. Bellísimo. Eso está. Demasiado bello. Bello bello. Miren el agua. La playa. Que lindo. Miren eso. Que bellísimo. Oh my god. Oh my god. Miren eso allá atrás. Miren nuestra playa privada que nosotros tenemos allá atrás. Bella. Bella. Wow. Señorita. Bueno. Seguimos. Así que. No se pierdan este vlog. Así que comentan. Comentan. Bueno. Buenos días. Feliz día. Día. Dos. Ve acá. Día. Dos o tres. Acá. En el área oeste. Espero que estén bien. Buenos días. Hoy tengo este vestido. Me voy a hacer unas fotos. Miren esto. Miren esto. Oh my gosh. Esto está muy bello. Y van a ver las fotos. O ya la tienen que haber visto. Estoy encima. Y me pongo esto. Voy a poner una foto. Eso. Así que. Esto es de Jack Moss. Miren esto. Las greñas. Las greñas. Ay Dios. Esto de estar en la playa. Esto está bien fuerte. Bueno. Les tengo que hacer un story time de lo que me pasó anoche. Ya mismo les cuento. Bien importante. Yo no me maquillo aquí. Normal. Yo uso esto. Que está aquí. Eh. 50. Para la cara. Que esto es con color. Es como un. Con color. O uso este. Que es 40. Que este es de Super Good. Y me pongo un poquito de blush con esto. Me pongo un poquito de highlighter de Red Beauty. Y me pinto los labios. Y ya. Y me pongo un poquito de mascara. Y se acabó. Como todo es creamy. Es bien. Difícil. Entonces. Aquí. Para que en la foto se vea un poquito. Porque eso se va a ver lejos. Pero. Por lo menos. Me veo un poco más decente. Es bien. Es bien. Es bien. Es bien. No ha dormido nada tampoco. Es bien. No ha dormido. No. Le ponemos un cafecito. Miros. Mis ojeras están ahí. Porque. Estas noches han sido bien. Por aquí. Pero vamos a tirarme las fricas. Los teléfonos están allá. El palito está allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!